Berlín respalda el millonario rescate a la banca española. Tal y como se esperaba, el Parlamento alemán ha dado su visto bueno a la línea de crédito a España de hasta 100.000 millones de euros para sanear su sistema financiero. Durante su intervención previa a la votación, el ministro alemán de Finanzas reforzó la necesidad urgente de España para romper el círculo vicioso de su deuda. Sin la extrema inseguridad de los mercados financieros, España estaría en condiciones de resolver la crisis de su sector bancario por sí misma. Pero en estas circunstancias excepcionales, nuestro apoyo a España sirve para amortiguar el fuerte nerviosismo de los mercados y a la vez contribuye a la estabilidad financiera en toda la zona euro. La canciller alemana Angela Merkel obtiene así una mayoría suficiente de los partidos. A Alemania le corresponde contribuir a esta línea de crédito con cerca de 30.000 millones de euros, casi una tercera parte.